Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué enorme gusto saludarles! Yo soy César desde México, les mando un fuerte abrazo. Este video va para Panamá, para mis amigos panameños, estos cuates que me han tratado de maravilla, los estoy conociendo poco más. La neta, la neta son a todo dar. Les mando un fuerte abrazo, Panamá, me uno a los festejos, me uno a los buenos deseos de este bonito país que tiene mucho que darnos y qué aprender precisamente de Panamá, el mes de la patria. Noviembre es conocido como el mes de la patria en aquel país porque es una serie de eventos que conmemoran una serie de hitos clave, hitos históricos clave en Panamá, en la independencia, en el desarrollo. Son las luchas, es recordar las luchas de la independencia, la separación, celebrando también, por supuesto, la identidad panameña en todo sentido. Así que este video será precisamente para conocer los festejos que en este momento que estoy grabando esto, que es lunes 4 de noviembre, 11.50 de la mañana, se están realizando y no me quiero perder las celebraciones a través de algunos desfiles, un desfile oficial. Ahorita vamos a conocer un poco más de qué se celebra en cada día. Recordemos que en Panamá noviembre es el mes patrio, así que en diferentes fechas son importantes, se celebran diferentes cosas. Por ejemplo, el 3 de noviembre de 1903, pues marca la separación de Panamá de Colombia, ¿no? Este evento es celebrado con desfiles, ceremonias que resaltan el patriotismo y la importancia de este gran día en la historia del país. Pero también el 4 y el 5 son importantes. Ahorita vamos a verificar qué es lo que se celebra. No me quiero perder, te digo, está completamente en vivo en este momento el tema de la celebración a través de un desfile. Vamos a conocer un poquito más de esta transmisión nada más que nos regala el canal de YouTube, CER TV Panamá. Vamos a conocer y mira, precisamente me llama la atención. A ver, vamos a habilitar el audio. Bien, amigos, estamos ya justo conectados con la señal de CER TV, completamente en vivo. Una transmisión que se hace desde Presidencia de Panamá, justo donde me imagino que es el desenlace. Y vemos ya diferentes comitivas con diferentes números culturales, artísticos y también la marcha de organizaciones como la policía. Mira, mira, ellos son los de la protección institucional. Es un día de fiesta para Panamá. Contento de estar conectado y viendo esto completamente en vivo. De alguna manera me hace sentir ahí y la verdad contento de ello. Y está siendo escoltada por la subteniente Elayni Castillo y la subteniente Angie Romero. Hoy nuestras femeninas están luciendo un tembleque. Tembleque. ¿Qué es eso? Utilizan el uniforme regular con un tembleque, que es una joya icónica, que adorna la vestimenta tradicional de la mujer panameña. ¡Eh! Mira, aprendimos algo nuevo. Hoy ellas están luciendo el uniforme regular de nuestra institución y añadieron a su vestuario los tembleques. Bien. Chulada. Y a ver, recordar que no tienen ejército, pero la policía, vaya, el servicio de seguridad nacional, güey, bastante bien preparado. Se ve, se ve imponente la cosa, ¿no? Se ve bien. La protección que está siendo liderado por el mayor Marcos Espinosa. ¡Ah, caray! Estos cuates... ...maestro de salto aéreo, equipo especial de reacción en combate urbano. Los comandos anfibios, combate urbano. Comando anfibio. No, sí, el poder de protección, de seguridad nacional, está bastante bien preparado. Conjunto folclórico mayor. Tienen adiestramiento militar, etcétera. Conjunto folclórico Virsavit Caicedo, bajo la dirección de la mayor Tali Cubilla, egresada a la Escuela de Enfermería Naval de la Armada de México y actual ejecutiva de la séptima zona renovable. Nuestras empoderadas auténticas embajadoras de la cultura... Ahí está el sombrero a la pedra, mis hermanos. Este grupo, compuesto por miembros juramentados y no juramentados, se involucra activamente en eventos institucionales, promoviendo nuestras tradiciones y folclor panameño. Chulada de polleras, ¿eh? Vamos a entrar con un poco mayor con la presentación del conjunto folclórico de la Aeronaval. ¡Ah, son integrantes de la Aeronaval! ¡Vean nomás! ¡Qué elegancia, ¿no? Ya me habían dicho ustedes, amigos, que todo el adorno que trae la mujer en su cabeza, a la madre, es caro. Y que todas las joyas y todo eso es oro, o al menos representa al oro, ¿verdad? Es muy costoso todo. Ya me dijeron ustedes en comentarios y yo me asombré cuando lo leí, que es bastante costoso el tema del vestuario folclórico. Todos los accesorios. Me encanta, me encanta cómo representan la cultura panameña a través del baile, ¿no? De la danza. ¡Vean nomás! Ruta 1, presidencia. Yo supongo que así se llama la calle, ruta 1, ¿no? ¿O qué? Y esa es la presidencia, justo ahí está. Ahí está todo el gabinete de gobierno. No más que no pongan patria, porque ahí sí me pierden. Lloro. Me llega aquí al alma esa canción, está increíble. Patria de Rubén Blades. Qué bonito, chulada. ¿Eso de que levanten la mano tanto tiene que ver o es un saludo simplemente? O sea, es como algo con significado o solamente es una coreografía o qué onda. Como que es muy característico, ¿no? Y los dos. Tal vez es un saludo o algo, ¿no? Ahí va la banda. Mira, le dieron un regalo, amigo. Qué chulada, arte. Eso es arte, señores. Me llama la atención también la vestimenta de las damas aquí detrás. Muy, muy típico, ¿no? El vestuario elegante, es bellas, ellas panameñas. Mira, también, por supuesto, el de los caballeros, que no pierden la... Justo el porte, pero también apegados al tema tradicional, a lo que es de Panamá, ¿no? Algunos con su sombrero, inclusive, tan característico. ¿Ese es el himno, señores? Tal vez ese himno no había reaccionado antes al himno. Que belleza, se me eriza la piel. Uy, güey, qué bonito, ¿eh? Sí tiene que ser el himno, pero como lo cantan, que lo viven. Se me pone la piel chinita, no les miento en lo absoluto. Guau, qué bonito, cabrón. Bien, amigos, esta es la banda Generación de Oro. Vamos a ver qué preparan. Es numerosa. No más no poder, son un chingo. Hoy. Y está con madre también la vestimenta, ¿eh? Los trajes, mira nomás. Chulada, bien. Ah, un niño, es el único niño ahí, mira, en medio. Debe ser demasiado imponente estar ahí, escuchar ese ruido, toda la algarabilla, todo el júbilo que existe en las calles en este momento allá en Panamá. Debe ser impresionante y eso nos caracteriza mucho a los latinos, nos encanta nuestra patria, somos patrióticos. Y eso es maravilloso, definitivamente es maravilloso. El niño no la crema, ¿eh? No la cree, está ahí feliz, feliz, feliz. Una verdadera chulada, una verdadera joya el desfile de Panamá en esta celebración del mes patrio. Es que son varias las fechas que se festejan el día de hoy, como les he compartido. Ahora es turno de conocer un poquito más de la historia de Panamá. Voy a conocer con ustedes, de la mano de ustedes, totalmente en vivo una reacción a la historia resumida de la separación de Panamá con Colombia. Este día subraya el orgullo por los símbolos patrios que representan, por supuesto, el amor por su patria, la cultura y la independencia. Durante un gran periodo del siglo XIX, Panamá formó parte de todas las formas de gobierno que tuvo Colombia. Hasta que luego de tanto luchar por separarse y ser una república, el 3 de noviembre de 1903, Panamá logra separarse de Colombia y se proclama como un estado independiente y soberano. El 28 de noviembre de 1821, Panamá declara la independencia de la corona española, pero el bajo presupuesto de la nueva nación ismeña, sumado al poco armamento y la baja capacidad militar, ponía en peligro seguir solos con la aventura independentista del ismo, pues se corría el riesgo de ser reconquistados nuevamente por España en cualquier momento, por lo que se propone unirse a alguna de las nuevas naciones americanas para tener un respaldo militar. Los patriotas panameños admiraban el liderazgo y la visión de Simón Bolívar, por lo que deciden unirse voluntariamente a la Gran Colombia, una nación que acababa de nacer conformada con el que hoy es Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. El sueño de Bolívar era conformar una gran nación que uniera a las antiguas colonias españolas para protegerse entre sí y pensaba convertir a Panamá en un punto estratégico y céntrico entre dos vastos océanos. El Congreso colombiano no prestaba importancia a las franquicias comerciales internacionales para el ismo, lo cual frustraba las aspiraciones de los panameños. En consecuencia, surgió un movimiento separatista para convertir a Panamá en un país que comunicara el comercio a nivel mundial, apoyado por el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos, quienes mostraban su interés por construir una vía que uniera los dos océanos. Sin embargo, este movimiento fue reprimido por los militares colombianos que ejercían en el ismo. ¡Ajas! Fíjate nada más. Esta es una pregunta interesante que me hago ahorita. ¿Pudiéramos decir que fue un error esa unión voluntaria que se tuvo a la Gran Colombia? Igual yo creo que no, porque culturalmente hizo mucho más rico a Panamá, ¿no? En ese sentido al menos. Al final sí se hizo el canal de Panamá, ¿no? O sea, por ese lado no hay tema. Creo que aprendió mucho Panamá con esa unión. Güey, está muy interesante. Está demasiado bueno esto. Simón Bolívar, muy enfermo, renuncia a la presidencia de la Gran Colombia que atravesaba un caos político debido a las diferencias entre los federalistas y centralistas. En una de estas guerras, la Guerra de los Supremos, que duró entre 1839 y 1842, el general Tomás Herrera logró la separación de Panamá y se denominó el Estado del Istmo. Pero concluida la guerra, este nuevo estado, que duró solamente 13 meses, se unió nuevamente a Colombia para evitar una matanza en una reconquista que se estaba planeando. Cabe destacar que durante esos 13 meses que duró el Estado del Istmo, se reorganizó la economía y se mejoraron las condiciones de salud y educación. Por eso era el afán de los panameños de independizarse. Estos intentos de separación eran considerados en Bogotá como actos revoltosos y se unieron, se separaron, se volvieron a unir. Y en esos 13 meses vieron una alza en el nivel académico, buenos temas de salud que se avanzaron, económicamente les fue mejor. Pero por miedo a ser reconquistados, volvieron algo así como el ex, ¿no? Con tu ex, tóxico. Ok, qué interesante está esto, está buenísimo. Estos intentos de separar, ¿no? Estos intentos de separar, ¿no? Estos instantes se pueden afrontar muy severas por el temor de ser asaltados, ya que tocaba atravesar todo Norteamérica. Así que lo más seguro y rápido era atravesando el Istmo de Panamá. Estados Unidos centró su atención en garantizar una conexión segura y rápida entre los océanos. En 1850, una compañía norteamericana recibió del gobierno colombiano la concesión para construir el primer ferrocarril transcontinental. Es importante recalcar que en la construcción del ferrocarril, el clima hostil, la fiebre amarilla y la malaria acabaron con la vida de cerca de 10.000 trabajadores que habían venido de todos los continentes. Este ferrocarril se convirtió en el más rentable del mundo y le produjo a Colombia buenos dividendos de los cuales los panameños veían poco o nada de esas ganancias. En 1878, Colombia le otorga la concesión de la construcción de un canal interoceánico a Francia, pero múltiples errores de ingeniería, corrupción, escándalos y las enfermedades tropicales que acabaron con la vida de miles de trabajadores hicieron que las obras cesaran y la compañía quebrara. Tras el fracaso francés, Estados Unidos vio la perfecta oportunidad para construir su propio canal en Panamá. A ver, entonces, a ver si voy entendiendo bien. Panamá tiene ese canal, ese Istmo que se generó en aquellos años, 1800, gracias a que la Gran Colombia, bueno, Colombia como tal, autorizó a Francia justo la ejecución de esta construcción del Istmo. Luego Francia no puede realmente, este, con el tema inversión, truena, quiebra y Estados Unidos toma el control de esto. Guerra de los mil días en Colombia que devastó gran parte de la nación, especialmente en la región de Panamá, donde se desataron más de 60 combates, dejándola sumida en más pobreza y miseria. Los panameños crearon una junta secreta revolucionaria para renegociar con Washington la construcción del canal y a la vez separar el Istmo de la soberanía colombiana. Claro. Era lógico que los norteamericanos apoyarían su causa separatista. El 3 de noviembre de 1903 se llevaron a cabo los preparativos para la separación del Istmo. Los panameños estaban dispuestos a darlo todo por su tierra. Hubo complots y sobornos a altos mandos militares colombianos con miles de dólares para desviar la atención de las tropas y luego fue tomado prisionero todo el ejército colombiano. Sin perder tiempo, se proclamó un acta de voluntad del pueblo de ser libre y de establecer un gobierno propio, independiente y soberano bajo el nombre de la República de Panamá. Y ahí fue el 3 de noviembre precisamente el tema de la separación, cuando encarcelan a todo el ejército. El 6 de noviembre Estados Unidos reconoce oficialmente a la República de Panamá y en los siguientes días lo harían otros países de América, Europa y Asia. El 18 de noviembre y sin tanto rodeo, Estados Unidos firma con la nueva República de Panamá el Tratado para la Construcción del Canal. En Bogotá, la noticia de la separación fue conocida hasta el 6 de diciembre, puesto que los canales de comunicación se habían estropeado en esos días. Hubo intentos de Colombia para revertir la separación y convencer a los panameños de dar marcha atrás. Incluso dijeron que firmarían el Tratado de Herranjai y que convertirían a Ciudad de Panamá en la capital de Colombia. Por supuesto, lo único que causaron fueron burlas. Ok, ¿y qué dijo Colombia? De que, oye, espérate, dame de ese pastel, dame de ese pastel, Panamá, no seas así, no me saques del trato, mano. O sea, ya firmaste con Estados Unidos, Estados Unidos va a dar los billetes para que esto sea posible. Y dijo Colombia, no seas así, ¿no? A mí me sorprende algo que seguramente, a lo mejor lo vamos a ver más adelante o en otra historia, se intentó invadir Panamá, pero por parte de Colombia, ya no, ¿qué pasó? Me causa conflicto. O seguramente se fortaleció el tema. Porque actualmente Panamá no tiene ejército, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no Colombia intentó otra vez? O si ya respetó, ah, bueno, porque ya había intereses americanos, ya los gringos estaban ahí medio cuidando el tema, ¿no? No podían, no podían invadir, güey. ¿Quién va a querer invadir con Estados Unidos ahí? Si el video te gustó, no olvides suscribirte. No, manche, está buenísimo este video. Se llama Separación de Panamá y Colombia. Esto es en el canal Travesía por la Historia. Es demasiado bueno, muy bueno, muy interesante la historia. Luego de varios intentos de separarse de Colombia, no se lograba. Se lograba y volvían a unirse por miedo a ser reconquistados por España. Y luego fallece Simón Bolívar. Es ahí cuando se vulnera los propósitos precisamente de ser un gran estado, unido por Ecuador, Venezuela y también, por supuesto, por Colombia y Panamá. Posteriormente, Francia inicia construcción del canal. Luego no puede con él. Güey, lo que se han de ver arrepentido los franceses, ¿no? Guau, muy bueno. Está muy buena la historia. Conocí un poco más. Honestamente, conocía cero, cero de la historia de Panamá. Ya me defiendo un poquito más. Que se sepa que son dos separaciones. Una de la Gran Colombia y otra la Independencia Española. Guau, está muy bueno, ¿eh? Y aparte, obviamente, todo el tema del canal, que es muy parte de Panamá, también viene aquí, ¿no? Y es parte de su historia, obviamente, por supuesto, que tiene que ver con esta parte separatista, esta parte de Independencia. Ahora, tengo una pregunta muy genuina en este momento, mis hermanos. Colombia y Panamá, actualmente, ¿cuál es la relación, vaya? ¿Cómo se lleva a estos dos países? ¿Se llevan bien? ¿Se llevan mal? ¿Hay cierta rivalidad, pique? Ahora, en temas culturales, yo lo decía. O sea, seguramente Colombia y Panamá intercambiaron demasiado este tema y se hizo muy rico cada país con este intercambio cultural, ¿no? Es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. No debería de haber una rivalidad, pero no sé. Me gustaría mucho leerlos a ustedes. Hermanos panameños, que la sigan pasando increíble, sigan festejando, alzando la voz. Vaya, que se les hinche el pecho de orgullo de pertenecer a esta gran patria con una historia nada sencilla, pero que define completamente el perfil y el ADN del panameño. Les deseo lo mejor. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Yo soy César. Si quieres ver más contenido de este, suscríbete a este canal. Sígueme en las redes sociales como arroba César Love guión bajo. Que Dios siempre me los bendiga y recuerden algo. Los latinos estamos en todas, papá. ¡Ya, ya!